¿Qué es el de la canilla? La canilla tiene sabor de arroz, pero el de la canilla tiene sabor de arroz. No, estoy llamando a Miriam hoy, como al día de la mañana, para ver si quería ir para la iglesia, que me gustara. Pero hoy no es domingo. Y Miriam no puede ser esto, pero yo voy llamando a Miriam.